Hola, ¿qué tal? Os doy la bienvenida. Soy María José García, soy profesora titular del área de economía financiera y contabilidad de la Universidad Rey Juan Carlos y voy a ser la profesora de tu asignatura de contabilidad de sociedades. Con este vídeo de presentación te doy la bienvenida a la asignatura para proporcionarte unas líneas generales acerca de cómo seguir la asignatura y obtener el rendimiento óptimo de la misma, de manera que acabes alcanzando todas las competencias, destrezas y habilidades de la misma. En primer lugar te voy a hablar de la asignatura y comentaré los contenidos de la guía docente. A continuación te hablaré de los ejercicios de auto-evaluación que vas a tener disponible en la asignatura. Posteriormente algunas pinceladas muy breves de la guía de estudio que la vas a tener disponible desde ya en el aula virtual y por último de la evaluación de la asignatura a la cual no me cabe ninguna duda llegarás completamente preparado y lo que es más importante con todo el conocimiento adquirido. Los contenidos de la asignatura se encuentran distribuidos a lo largo de 11 temas. Todos los contenidos se encuentran disponibles desde el primer momento de manera que os podáis ir organizando la asignatura, si bien es recomendable que para el estudio de estos sigas el orden establecido por semanas recogido en la guía de estudio tal y como comentaremos a continuación. Esta no es una asignatura fácil por lo que te recomiendo que comiences a estudiarla desde el primer momento. En los primeros temas básicamente del 1 al 3 analizaremos las principales formas de sociedad así como el detalle de cuáles son las cuentas que forman parte del patrimonio neto. Los temas 4 a 6 los dedicaremos a la constitución propiamente dicha de la sociedad y todos los requerimientos que se deben cumplir antes de proceder al reparto del dividendo entre los accionistas. Los temas 7, 8 y 9 los vamos a dedicar a las acciones propias y los aumentos y disminuciones de capital y finalizaremos la asignatura estudiando otros instrumentos de capital como las obligaciones convertibles y también el proceso de disolución de la sociedad. Todos los temas cuentan con vídeos explicativos de teoría para poder realizar un mejor seguimiento de la asignatura. Habrá casos prácticos y además tendréis disponible una prueba de autoevaluación que os recomiendo que la realicéis porque os permitirá conocer el grado de avance de la asignatura. En relación con los casos prácticos que acabo de mencionar tendréis vídeos explicativos de la resolución de los mismos a través de las videoclases programadas por lo cual es altamente recomendable que realices las actividades de evaluación, supuestos serán las que te permitan saber si has adquirido todo el conocimiento y afrontar la resolución de los casos prácticos antes de que tengan lugar las videoclases a las que me acabo de referir. ¿Cómo vamos a trabajar? Pues vamos a tener una serie de herramientas disponibles como los foros y los mensajes, vais a tener todos los contenidos disponibles en el aula virtual, vas a disponer de los vídeos explicativos de teoría y práctica en cada tema y todas esas pruebas de autoevaluación, una por tema a las que me acabo de referir y que considero fundamentales para el buen desarrollo de la asignatura. También dispondréis de tutorías y otras videoclases a las que os animo a os unáis para lograr el máximo rendimiento de la asignatura de contabilidad de sociedades. ¿Es igual la guía docente que la guía de estudio? Claramente no. La guía de estudio, como su propio nombre indica, nos va a ir señalando cuál sería la estructura temporal óptima para estudiar todos los contenidos, realizar las actividades y tener un aprovechamiento óptimo de la asignatura. Las actividades de autoevaluación no son evaluables. Para la evaluación vais a tener una prueba teórica y una prueba práctica. La prueba teórica vale el 50% de la nota de la asignatura y la prueba práctica el 50% restante. Es obligatorio realizar la prueba práctica presencial para poder superar la asignatura. Supuesto teoría y práctica se evalúan de modo independiente. Toda la información relativa a la evaluación la tienes disponible en la guía docente y os la iré comunicando a lo largo de la asignatura. Esto es todo. Esta es una asignatura muy práctica con una gran utilidad en la vida profesional por lo que te mando mucho ánimo y mis mejores deseos para tu aprendizaje. Muchas gracias y hasta pronto.